¿Qué es la política? Debemos generar acciones que nos permitan ganar la lucha política y lograr el objetivo superior que es derrocar la tiranía que hoy ocupa a Venezuela por razones que ya hemos visto en momentos anteriores. Y eso tenemos que hacerlo, librar esta pelea con razón, sin excesos y con ventajas. Tenemos algunas dificultades. Una de las dificultades es que frente a un escenario que no es sobrevenido porque está en la Constitución, todos sabemos que hay elecciones de gobernadores porque se vencen los periodos. Entonces, un hecho sobrevenido es algo que no está planeado, que no está planificado, pero este no, este está en el lugar correcto y en el momento correcto. Y ante eso tenemos que generar una respuesta, que es lo que hemos intentado construir en los últimos días. Especialmente cuando el régimen se ha aliado a la mesita, que son opositores asalariados, que mejor se conocen hoy en el mundo político como los alacraneados. Y obviamente hoy buscaron un capitán para ese barco, bueno, de cierta manera dañino para la oposición venezolana, que es Enrique Capriles Radofsky, que no es cualquier personaje, obviamente, y que conspira en estos momentos contra la posibilidad de desplazar a Maduro del poder. De eso estaremos conversando justamente en los próximos escenarios.